Si estás viendo este vídeo, probablemente es porque quieres incluir el producto del año en tu rutina y no sabes ni cuándo ni cómo. Vamos a empezar el cómo, tienes dos maneras, una que es la que suelo utilizar yo, que es la más sencilla, es directamente la mano, aplicamos un par de plum, lo calentamos, sacamos las gafas y a toques, y la otra forma sería unos algodoncitos de los de toda la vida, un trago, aplicaríamos un par de plufs y también sería a toquecitos, y ahora os voy a explicar el cómo, tú imagínate, por la noche vas a hacer tu rutina y te vas a limpiar la cara. Yo os voy a explicar lo que sería una limpieza perfecta, después claro, podemos ir adaptando a cada caso, escríbenos y pregúntanos, entonces sería limpieza perfecta, paso uno, un limpiador en aceite, este es mi procedido, el de gemarrerías, paso dos, un limpiador en base acuosa para retirar toda la suciedad que tenga afinidad por el agua, y paso tres, un tónico, entonces aplicaríamos el aceite sobre el rostro seco, masajearíamos por todo el rostro en ciclistos y lo retiraríamos con agua. ¿Qué va a hacer este limpiador? Retirar toda aquella afinidad que tiene afinidad por los aceites, es decir, las bases de maquillaje, nuestro sebo, los hidrocarburos de los coches, ya sabes que eso, lo más fácil es arrastrarlo con otro aceite. Después usaríamos la espuma, la espuma se aplica sobre el rostro húmedo, entonces lo aplicaríamos, masajearíamos el círculo y retiramos con agua, y después se le dará muy olvidadito el tónico, pero que a mí me parece fundamental en una rutina completa de limpieza. Entonces aplicaríamos el tónico, y ahora, ahora es el momento de aplicar nuestro producto. Entonces, secamos bien el rostro, lo aplicamos, lo dejamos actuar un minutito, o sea, el tiempo que nos lleva a recoger los botes, o coger la crema, ya, ahora es el momento en el que podemos seguir con nuestra rutina, aplicaríamos el serum, la crema, el aceite, lo que queramos. Este producto lo podemos usar mañana y noche, si vemos que nuestra piel se irrita un poquito, pues simplemente utilizarlo por la noche. Es apto para todo tipo de edades y es apto para todo tipo de pieles. Espero que os hayan gustado mis consejos. Gracias. Gracias.